Hola amigos canabios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, ya ha llegado la hora de los nidos, aquí tenemos los nidos los que yo utilizo, los moldeaves, porque a mi me gustan muchísimo estos nidos, están hechos en España a la misma vez, muy buenos nidos, como yo preparo los nidos para la ave, como yo lo hago, cada uno que lo haga como quiera, mirad, yo el nido, como viene de la ave, viene de la pizza, yo hace años, he decidido poner mi nido, aquí, para que para la pizza, objeción de huevos desde aquí, porque aunque no lo creáis, cualquier detalle que veamos aquí, no hace de ganar o de perder tiempo, otra cosa que hago yo, ya tenemos los paros con la gota, paros que están con la coaca de estos, ya llevan 4, 5, 6 días, juntos que nos han pareado, ya están los paros, propios, 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 para poner huevos, hay muchos ya huevos tirados, pero no me importa, dicen, porque a mi me importa, porque a mi me importa, porque a mi me gusta uno de los trupos de los alablanca, tanto del monaico, las primeras puertas, primeras puertas, primeras, es como de limpieza, es decir, nosotros hemos movado blanqueantes, después lo hemos movado al tono, pero lo que yo quiero es acá, es pichones, bueno, ¿por qué? porque después lo que quiero es tener mucha más calidad que cantidad, por eso tampoco me, es que me es un poquitito, yo no quiero tirar huevos, pero lo que yo quiero es sacar calidad, sobre todo calidad, a los del cambio que viene el mundial, a ver si podemos hacer, vamos con los nidos, que me va, que ya he aplicado algo, los nidos, ya vienen aquí, tal como están, viene ya con sus fibras, y que es lo que hago yo, lo que hago yo, me saca fácilmente, le meto, mirad, o entra en también spray, el distrón, y zeta, zeta, o me forzan por, porque también es de esto, yo soy más de zeta, zeta, esto es un poquito más fuerte, también, o distrón, el que queráis, yo le meto por debajo, porque el cio normalmente, es fuerte, debajo, es decir, entonces, fuente encima, por ejemplo, esto va aquí, yo le echo, después de zeta, zeta, ahí, le echo yo, zeta, zeta, ahí, lo voy ahí, y al fondo, lo voy o no, es decir, por la parte de aquí, donde pone los huevos, no tenemos ningún producto, ni tenemos nada, pero después, le meto yo, un poquito distrón, un poquito zeta, zeta, ahí, sin miedo, que no hay que ir, sin miedo, ahí, al fondo, y ahí, lo voy poniendo, todo, 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 que ya lo veréis, voy a hacer un clip, voy a hacer un corte, fíjeme, todo, todavía, de completo, unidos puestos, que pasa, que el pelote, o la forma, para que hagan los hendidos, se lo pongo mañana, porque, porque, lo que quiero, es que las varas, sobre todo, las hembras, se familiaricen, con el hendido, porque ahora mismo, ponerle el pelote, es facilitarlo, y lo que quiero, es que esté, un día, dando vueltas, metiéndole el hendido, viendo que es unido, y después de eso, el otro día, le ponemos el pelote, así que, un clip, nos lo muestro, un momentito, hasta ahora, pues aquí, lo tenemos ya, algunas palitas, haciendo los nidos, vaya, que se están metiendo, están familiarizándose, y así queda, todos los nidos puestos, lo veis, por ahí, todo por aquí, primer día, como siempre he dicho antes, hay que formar, que se familiaricen, con lo que es su entorno, con los nidos, porque la, en la está a punto de ponerle, pero no sabe lo que es el nido, ni nada, este, hay que darlo tranquila, que estén por ahí, que estén por el nido, que se metan, que busque el hueco, y que estén por ahí bien, lo veis por ahí, algunas están ahí, encima, porque ahora mismo, le dan, como un poco, hasta de miedo, lo veis, algunas por ahí, hay la esquina, hay algunas, lo veis, aquella de allí, se metía, lo veis, en la esquina de abajo, ahí también estaba, porque para que no le dejo tranquila, ahora hay que coer, y que estén tranquilitas, y que saltean nido, y que estén buscando, lo veis, vamos, mira por aquí, que yo, lo que está en conreillas, que no están todavía listos, y una tontería, juntarlo, hasta que no esté la hembra, un poquito más incelio, y más todavía estén, a ver que ya se han llevado aquí, la pala de pío vaca, que estaban cediendo, y algunos más, pues por ahí, ya están algunas ahí, que se están ahí ya, metiendo los nidos, pues así los hago yo, un día, y ya mañana, mirad, y tengo todo el material preparado, para ponerle lo que, lo que es todo, lo ve, pero ahora están comiendo su vita, están comiendo, y ahí en el vita, le meto yo lo que, si tengo que meter el tratamiento, le meto todo, ya ahí, nada en el agua, en el agua, el acidificante, y fuera, y bueno señores, ya habéis visto por aquí, como va esto, yo para mí, que el, me estoy esperando un poquito más, en las palas, las veo yo, a ver, mira, 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 mira lo del pico, está arrancando ya, material literalmente, la hembra, está arrancando la pluma del macho, para meterlo en el nido, porque es que no me aguanta más, pues en fin, espero que os guste el vídeo, de aquí tengo mi pajarera, venga, despídete, yo voy contigo, yo voy contigo, venga, que te va a venir conmigo, pero te tiene que despedir, venga, hasta otra, amigo, amigo, amigo de los canarios, amigo de los canarios, y otra, hasta otra, amigo de él, amigo de YouTube, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.